Muy buenas a todos aquí de Alamo 1290 y estamos en el tercer capítulo de Corriendo entre cubos. Con suerte esta vez lo conseguí de grabar sin lag, o por lo menos sin lag excesivo. Mira, el gato, eh. ¡Ay, que le está atacando el zorro! Ya está, hemos salvado al gato. Bueno, les falta hablar para que... ...de primeros signos de lag. A ver la oveja. Ya está, muy bien. Pues, primero, antes de empezar... ...lo primero que quería hacer, sin empezar, no podríamos empezar claramente. Quería intentar entrar en la mazmorra esta. Ah, si es en esta ya en 3, ¿verdad? Sería continuar en todo caso. ¿Y dónde estaban los spawners? Porque no se podría hacer el truco de armendiluco aquí. O sea, ahí no estaba el spawner. Ahí sí que estaba. Mira, voy a hacer el truco de armendiluco, ya verás. Y así alcanzo su nivel. Mierda. Como no. Vale. Lo tapo aquí. A ver que caiga la experiencia. Sube, venga, cae. Bueno, sube, no cae. Bueno. No crece que me he caído, caray. Vale. Ya está hecho aquí. Voy a romper el otro spawner. Y vamos a subir para arriba. Porque una vez que no están los spawners, ya es cosa... ...mucha más sencilla. Ya está. Pongo un poco de tierra para que no caiga. Y vamos a ir espada a un mano. Vamos a ir a ver que hay un... ...un esqueleto por ahí también. Todavía me he un poco laveado, pero bueno. Espero poder grabar bien. ¡Hala, hala, 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 hala! Hay un porrón de... ...bichos, ¿no? No, pero no. ¡No! Vale. Ha sido maravilloso a meterme ahí. A darles. O sea, que va a haber menos bichos, digo. Si ya me he cargado los spawners. Han estado demasiado tiempo apareciendo. Un falso muy este, ¿eh? Vamos a sacar a guardia. Mirad, han caído mis cosas. No. Justo lo que quiero de mis cosas. Tengo que dar a guardias. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Vamos! ¡Hala, hala, hala! ¡Por ellos! ¡Hala, hala! Pues nada, energía. ¡Echo! Me entra ahí con la flecha. Vale, ¿y a dónde? Vale, mira. Si te has traído mis cosas. Ya está. Vale, a ver. ¿Qué hay aquí? ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué tesoro! Vale, es tanto para... ¿Tanto para aquí? No, tampoco. Dos corazoncitos. No sé. He cogido ya todas mis cosas. Ah, sí. Si está aquí digo, no encuentro comida. Vale. Flechas que me vienen bien. Arcos que le he robado a algún... No, me lo voy a poner para gastar los dinero. Una espada. El pico. Ok, no. Un gato. Hasta la atacan un rostor. Ya pasa. No puedo salvar tanto. A ver, un segundín. Esto debería haberlo hecho. Es que siempre que... Que me matan... Intento colocarme esto un poco. A ver, comida. Yo comía. Ya está. Ya está. Continuemos. Muy bien. Tenemos... No tenemos. Ay, mira. Me voy a poner esto. Me voy a poner puesto. Que es... ¿Sabes? De los futbolistas. Estos de los zombies. O sea. Parece diamante pero tiene solo... Porque el paquete escudas le pone eso. Pero no tiene... No es diamante de verdad. ¿Sabes? O simplemente que al matar el zombie estos que llevan una armadura rara. Rara. Que es como así de fútbol. Pues te dan... ¿Vale esto? Vale, ahora. ¿Cómo orcamos aquí dentro? Porque aquí había visto en el próximo... En el próximo... No, no. Sí, en el próximo capítulo había visto aquí. No. En el anterior había visto... Que aquí dentro hay spawners. Y donde hay spawners suele... Vamos, no sé si un treper suele haber algo con flequillo. Y hay un caballito. Ven para acá. Se quema con el sol, ¿no? Pues no. Ven, ven para acá. ¿Y eso? ¿Qué les ha pasado a mis flechas? Ah, ya, ahora le da. Dale, un slime. No puedo venir. ¿Se está quemando o algo? ¿Qué le pasa? Se están muriendo solos. No sé qué les pasa a los slimes. Venga. Vale. Pues los slime boards tenemos que comprarlos. Por si quería alguna. Aquí hay algo. No, ven un toque estas. Ahí hay otro. Venga, ya. Ya no sé de estos faulores. No sé si sabremos. Aquí probablemente haya. Ah, mira, un conce. Y otros spawners. Voy aquí de esquina a esquina. Me he hecho aquí en la esquina para que no me mate. Ya que no puedo... No sé cómo pelear. Condiciones con lag. Todavía tengo que mejorar lo del lag. Así. Acá. Bueno, me he dejado un poco de tocado. A ver, me afectan un montón eso de las arañas. A ver qué hay. Palas y tal. Vale. Trigo, cuerpos, cubo y vivo. Vamos a hacerlo más. A ver qué hay aquí. Palas. Semillas. Que me puede venir bien para hacer lo de... ¿Qué es lo de plantas contra zombis? A ver si... Que es otra cosa que quería hacer. A ver si podemos poner un par de plantas cerca de mi casa. Y así tener la aldea un poco defendida. Tengo ahí un death point. Creo que los voy a ir quitando. Al final de cada capítulo. Para no... Entenerme ya. Porque me viene bien para saber si muero. Luego ir a por mis cosas. Los caballitos. Bueno, bueno. A mí. Bueno, así no sé si es para maestrarlos. ¿Cómo es la maestra? Tengo que ver cómo es la maestra. No me acuerdo. Hace mucho que no he jugado en Minecraft. Vale. Y ya he arreglado lo de los hachas. Ya se tarda como un bloque normal. Y pum. Cae todo. De otras maneras... Era a modo de demostración esto porque... Tengo un porrón de madera aquí en los paules. Voy a hacer otro... Otra espadita. Y voy a dejar aquí algunos. Ah, sí, tengo aquí uno. Alguno, pues perfecto. Tengo la de piedra también me la quedo. Por si quiero matar animales... Prefiero matar la cola de piedra. A ver. Esto me lo dejo aquí. Que me viene bien si quiero... Si quiero hacer ahora lo de planos... Entonces esto lo voy a tirar. Pero está muy para nada me vale. Y esto lo pongo. Esto también lo voy a tirar ahora. Mira, pero los slimeballs pueden ser útiles... Para el futuro si quiero hacer pistones pegajosos. Vale. A ver qué hago. Esto lo tiro y esto lo tiro ahí. Los pongo si el cubo da un tiempo para quedar. Voy a llevar aquí. Vale, necesito un poquito de madera. Vamos a hacer la... Mesa. Vale. La mesa de la crafting table. Pero luego la vamos a... La vamos a ajustar para que sea... Una caja de semillas de estas. Muy bien. Vale. Lo ponemos ahí. Y vamos a necesitar semillas. Digo soles para comprarlo. Entonces vamos a hacer los soles. Pongamos la mitad de esto. 48 soles está bien. Venga, Sir Peter me gusta. Mira, y es que me da un cubo. No sé para qué es este cubo. ¿Qué me da? Luego, con red meteoros. Muy bien. Creo que sé lo que pasa. Y eso lo resolveré para el próximo episodio. Porque lo que pasa va a ser... Es que tiene un río con dos id. Y el modo meteorito se habrá echado para atrás los id. A ver que mire. Es que lo tengo aquí. Porque, claro, las semillas... Estarán después de los meteoritos. Y lo han desplazado. ¿Ves? Está aquí, justo aquí la semilla. Que me tiene que dar. Lo he puesto más para atrás. Pero esto se puede cambiar. Ya lo cambiaré. Para el próximo capítulo. Y ya haremos eso. Luego iremos a explorar un poco. A ver si encontramos... A ver si encontramos una cueva. Que es lo que quiero. Un pobecita. Me gusta darle en estos puestos. Porque luego no se sale. Bueno, voy a dejar el tío de ese. Vamos a explorar para acá. Mira, a ver si le quito algo de armadura a este. Venga, a ver. Ahora ya está tapado en el agua. Que no me fuera. Vale. Por criticar. No. Oye, pero ¿dónde vas? No tiene. Nada de armadura. Hay armadura para mí. Vale. Ahí arriba está la aldea. Mira, ahí se ve. Pero de ahí ya habíamos cogido todo lo que necesitábamos. Lo dejé. No, no me suena haberme dejado nada importante. Así que... No, de verdad. Vale. Así que no tengo... Mira, ahí hay otra torre. Un globo. Mira, pues nos podría venir bien lana. Aunque tendremos ya para acá más. Que es lo básico que quería. No, la voy a dejar así el globo. No, lo voy a grifear todo. Vale. Aquí ya tengo bastante. De hecho, estoy haciendo ladrillos. Y a ver. Voy a ver aquí un poco de madera. Que dejé al subir. Pero tío. Por más de yo solo caí. Ah, muy bien. Y no tengo comida. No he pensado en eso antes de salir. Perfecto. Pues a ver si me encuentro algo mucho para comer. Pues a ver si lo de quedarme sin comida era lo último que me esperaba. Y me preocupo por tener espada. Y no por comida. Aquí hay algo, pero no. Para bajar esto se lo mato me da comida. Eh, sí. O sea que me golpeé. Bueno. Eh. ¿Dónde está? ¿En serio? Ah, está aquí. Ah, la experiencia, la experiencia. Calabaza. Venga, voy a coger calabaza. Eh, pues no me la da. ¿Y eso? ¿Qué es el lag? A ver. ¿What? ¿Qué? Me dice que se acaba de pasar. Vale, ya. Sí. Ya debe ser el lag. Claramente no está resuelto. Tengo que grabar desde otro ordenador. Es la solución. Si no, no. No soy capaz. Porque, ¿sabes? Cuando no estoy grabando me va esto de maravilla. Vale. Un poco de carbón por si quiero hacer antorchitas y busco comida. Me podré comer esto, ¿no? Sí. Muy bien. Perfecto. A ver. Que mire en el mapa a ver si hay algo por aquí. Veo más calabazas. ¡Hala! ¿Otra aldea en el cielo? ¿En serio? ¿Cómo es esto posible? Pero no tengo para subir. ¿What? No sé qué son. Ah, pero si podría haber hecho esto. ¡Oh! No lo sabes más bien. A ver, aquí hay un templo de estos. Cerdo. Mira, el cerdo me va a salvar. De morirme de hambre. Primero el templo, que no sé cómo lo subí. ¿What? No tengo nada. Me llevo por esto. Vale. ¿Hay un zombie? De día. Hay un zombie de día, aparentemente. Ah, es que es un zombie de esos que al tener la armadura no... Vale. A ver, aquí cerdo. Me ha dado hasta el icono. Qué majo. Vale. Me voy a comer esto. Y el bacon. Bueno, de momento tenemos resuelto lo de la comida. ¿Dónde está el zombie este? Ahora, baja por aquí. Pobrecito. Ya está. No, no me da ni experiencia, ¿no? Mira, va a pierre. No, no hay nada aquí. La antorcha. Siempre se crean los templos estos, la antorcha. Es un bug que deberían de solucionar. Un hombre lobo. Un pollo. Vamos a hacer pollo. Vale. Tendremos un poquito más de comida. El hombre lobo. Y así luego, si estamos por aquí, ¿pa cuando? La antorcha no nos mata, aunque aparecerán 20.000 más, pero no. Vale. Por eso los lobos, no sé por qué, pero siempre, hay cuando la espada con la que le das, solo le quitas de uno en uno. A veces, vamos, me parece a mí. Hay toda hambre. Sí. Vale, no sabía que estaba hambre. La caga. Da igual, me recupera bien. Vale, ahí hay spawners, y si voy, no voy a morir, porque hay un pollo, todo esto es reseño. Vale, y la aldea es una distinta, la que hay aquí arriba. Pues un trozo de la sangre. Tengo que ir a por los cerdos, que si no, sin cerdos. Bueno. Vale. Tengo que investigar lo de la aldea. Está en esa dirección, al lado de las torres. Mira, ahí hay un buen de estos. ¿Es una aldea distinta, o es la misma de la que está? Eso es... Interesante. Pero me diría bien saberlo, vamos. Tienes cervejas, ¿qué? Pollo. A ver si los cocinan. No, perfecto metal. Que quería metal un poco, ya que lo diría bastante bien. Yo comiendo aquí, mi alimento va a ser carniculo, pero... Por no morirme de hambre. Vale, ya está aquí. A ver, hay un poco de carbón. Tengo que escucharme. Pues ya con esos dos, pues una espada más de mitad. Vale, la aldea está... Es distinta a la aldea, y es gigante. No solo es distinta, sino es gigante. Vale, y también veo otra estructura cerca. Voy a hacer un marcador aquí mismo. A ver, flotante 2. Es el nombre original. Originalidad tope. Que hace un elefante en la torre. ¿En serio? Y no hay golem. No se verá. Desde también. Vale. Pues vamos a la otra estructura que he visto. No sé. La aldea caerá es. Vale. La estructura está... En esa dirección. Que hay como un bosque así que... Sale más oscurito. Y parece que hay como... Un árbol casa raro. A ver, es que es una zona pantanosa. No. Mira, otro bloque de estos de... A ver si tiene metal. Ahí está. Cuidadito. Que ya... Voy tocado. Vale. Ganchalo de escalar. Es que... Tan cómodo de subir... los bloques de uno. ¿Qué haces? ¡Mmm! ¡Cocodrilo! ¡Vamos a seguir apoyando! ¿Pero se me ha matado a un cocodrilo o no? ¡Es muy cómodo! Me parece que corre bastante. A ver, no se me tiene nada. Y no tengo que echar. ¿Qué? ¿Quién está atacando? ¡Muy bien! ¡Ya estamos de vuelta! Aparentemente el dragón de Komodo también hace ardas. Porque se me ha crasheado. Digo yo que es por eso. Porque he quitado como criaturas y ha funcionado. Y con él no he quitado. ¡Mira! ¡Más mitad! ¡Madre mía! ¡Perfecto! ¡Viene perfecto! Mira, voy a pasar ya de carbón. Mira, hay tres además. Cuatro. Uy, bueno. Uy, bueno. Se lo ha pensado ahí si crashearse en mí. Pero vamos a ver. ¿Qué sería un capítulo de corriendo entre cubos si no se me crashearse en Minecraft? Pues es que no sería... No sería un capítulo de verdad. Vale. Ahora esta cabañita pequeña no tendrá nada. Un poco de madera si me parece. Otra torre. ¡Madre mía! Las torres están... ¡Eh, de igual! Vale. Aquí hay un spawner. Aquí hay un spawner. Ah, ya se lo creé aquí. Jajajaja. Muy bien. ¿Qué hago? ¿Hay cristal? No sé si hay cristal. Debería de caer cerca. Ah, sí. Sí se caería. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Así ya no se cae, ¿no? Hmm. No dudo. ¿Me la juego? No sé si jugármela. Hombre. Voy a llenarme de lava. Y luego desde aquí viejos. Bien. Perfecto. Si la cosa es que... Al hacer eso se cae. Toda la grava. Y entonces, ¿qué pasa? Pues cae en la lava. Venga. Me la juego. Vale. No se abre. Ah, no se abre porque está... Vale. Y al romper esto de aquí encima cae y cae lava. ¿Ves lo que voy a hacer? Lo veo claro. Ah, si se me ha hecho de noche y todo. Vale. A ver. Venga, despacito. Con cuidado. What? Ah, que era un árbol. Es verdad. Muy bien. Le acabo de encontrar un defecto a ese mod. Bueno, pues madera grande y ya está. Claro. No sabía que me iba a hacer eso con la estructura. Está claro. Lo ha considerado como árbol. Muy bien. Pues nada. Madera para... Para toda la vida, eh. No me vuelve a hacer falta madera. Nunca. Otro he cogido. Bueno. Dos stacks y tip. Vale. Voy a hacer un poco más. Lo cojo ahora de todas maneras. Esto se iba a caer... Se iba a arder todo en cuanto caiga lava. No sé si es que cae con un poco suerte la pera. Me pongo aquí y así estoy como protegido. ¿Veis? Eso es lo que pasaba. Pero... Me ha salvado la tierra. Ahora, ¿qué voy a hacer? Vale. Cuidado, cuidado. Uy, va. No, no y no. No, no y no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No quiero esto. Vale. La he liado. La he liado, la he liado, la he liado, la he liado, la he liado. Vale, vamos a solucionar esto. vale, lo primero oye, y que claro que no hay bichos, ¿no? pero un segundín pero un segundín, normal bueno, pues nada, si no hay bichos no hay nada que poder hacer vale serio, que han engajado que no me dejo con piedra vale, ahora vale, si consigo este cofre, madre mía a ver pongo esto aquí este de bien lo tengo ahí vale, claramente sigue vale, no queda así ¿la piedra que he puesto ahí? ¿por qué tiene que ir a la mano? ¿por qué me haces esto? vale a lo mejor es que hay algo que decide que lo ponga ahí muy bien voy de mal en peor ya está ardiendo esto me dice que me he tirado un rato pensándome cómo hacer esto vale pongo madera es buena idea poner madera para pongo así y pongo la madera ahí ¿qué pasa? voy a intentar no quemarla eso, ahí si está bien igual era un poco obvio pero me gustaba pensar de que me he tirado no, no, no llego pero se va a poner arder esto vale parece que he tapado ese agujero ya queda solo el del otro lado hago fuego bueno ya está madre mía qué técnica la que estoy montando por un cofre que luego es que ni siquiera sé si tiene algo existe ahí una posibilidad de que esté completamente vacío sabes que me voy a reír un rato lo muestro vacío vale muy bien tengo hacha, ¿no? no tengo hacha pero si lo estoy usando yo, bueno, lo saldrá todo ¿qué le pasa al cofre este? y estoy ardiendo 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 vale y en la que estoy a ver ¿por qué me dices? vale, ahora ¡oh! lo que he armado para esto me he quemado muy bien, por lo menos no me he quemado vale, he sobrevivido y he conseguido coger toda la mierda que había en el cofre vale a ver a ver estas citas entonces se puede hacer sopa de compiñones no sé no lo tengo muy claro vale vale pues tenemos esa aldea flotante segunda a la que debemos salir en algún momento ir allí arriba a explorarla también que tiene pinta de ser bastante grande y con un poco suerte también tenga cosas bastante buenas hasta diamantes a lo mejor ya veremos le estoy haciendo aquí es un normal lo siguiente teniendo lo de escalar por aquí talante no puede tengo lo de escalar y voy así intentando hacer parkour que se me va fatal en marcha a ver como lo veo ya está aquí, aquí, aquí 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 estamos lo he dejado ahí precioso pero la verdad es que era bastante bonito la casa a ver si me encuentro otra y consigo subir a cargo de lateral y quitar la lava de alguna manera o algo así hola he intentado diez de golpe y como le quitaba la de diez de golpe su cueva submarina esto un patch que pena que no tengo tarta tío no tengo tarta a ver como se hace la tarta esta a ver si tengo como tengo las calabazas a ver mira la vamos a buscar aquí mira esto como se hace azúcar y huevos dicho azúcar y huevos me tengo que ir justo a un huevo vale pues no puedo pillar al a ver pero a ver es una cuerda esto o no es que me pinta eh pinto o la pinta si vale cueda ahora mismo no quiero meterme aquí porque me perderé pero eso ya lo se para hacer próximo capítulo ya que hoy no me va a dar tiempo voy a poner aquí con una suba una suba una suba y una suba una suba una suba una suba ¿Es obsidiana? Creo que hay obsidiana. No da un palco de obsidiana. Esto es obsidiana. Si es obsidiana. Pues... Voy a ver si consigo un diamante para poder entrar. Estas cosas van a tener spawners y luego algún que otro cofre algunas. Aunque si que tienen el fallo de que te dan cofres vacíos. A ver si tiene cofre. Entrada. Porque por aquí si que han pasado. Mira yo te acuerdo. Yo creo que es que... Me escucha el minecraft que voy a acabar el episodio. Ah no. Estaba hablando mal con minecraft. Es que me escucha que voy a acabar el episodio y me vienen aquí todas las cosas buenas. Pero bueno. Lo principal siguiente. Hay que volver hasta la aldea antes de dejar el episodio. Pues... Saber que esta... Tienes spawners debajo. No. Agrava no me inspira confianza con estos mods. Siempre hay debajo spawners. Siempre. Menos ahora. Me tiene que dejar mal. Vale. 42 de... Ah claro. Se me ha gastado el hacha pero cuando he hecho lo del árbol. Claro que se me ha gastado porque vamos. Todo eso porque... A pesar del mod... Y tal. Hala. Ya esta. Otra cueva. ¿Ves? Si te lo he dicho. Porque hay... ¿Que sabe? Me pierdo de una manera... Y esta cueva será la misma. Me imagino. Si. Si. Vale. Eh... C, 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 c... Venga. Volvemos. Aquí veo lava. No se porque me sonaba algo de este. No. No se me acuerdo cuando estaba buscando semillas. ¿Sería otra cueva? Voy a llamar a dos dis iguales. Si. Pues no. Cueva y cueva. ¿Sabes? Pues... En el próximo episodio. Me da a mi que vamos a hacer alguna cueva. Eh. Mira. Entonces con todas las que he encontrado. Tres cuevas así de seguido. Por lo menos alguna haremos. No se si me dará tiempo de hacer más de una. Mira. Si por ahí no es. No es toda la aldea. Vale. Ya estoy al lado. Pero me pierdo. No se. No se si me dará tiempo de hacer más de una. Mira. La utilidad para perderse la tengo yo. Vale. No hay. No hay. Voy a escalar. Mira. Voy a intentar escalar esta casa. Con el Smart Movie. No. No puedo. A pesar de que eso no. Solo te deja escalar los bloques seguidos. Vale. Ya estamos aquí en la aldea. Por fin. Mira. Muy bien. Ahora. Ya está. ¿Hala. ¿Listo? No hay. 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 Muy bien. Vamos a quitar la armadura. Para hacer la despedida como siempre. Aquí dejamos este capítulo. En el próximo iremos a explorar alguna cueva. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!